Canta conmigo, canta conmigo Eres para mí Hoy me lo has dicho, el tiempo eres para mí Me oigo todo el tiempo, eres para mí Hoy me lo has dicho, el viento eres para mí La sombra que pasa, la luz que me agasas, tus ojos mirándome La calle que canta en su canto de diario, el mundo moviéndose Yo sé que tienes miedo y no eres un argumento Para mí, para eso que nos vienes sucediendo Eres para mí Me lo has dicho, el tiempo eres para mí Lo oigo todo el tiempo, eres para mí Me lo has dicho, el viento eres para mí El espejo que da su reflejo lo pinta muy loca como es Mi cuerpo que no tiene paso, el mundo moviéndose Yo sé, yo sé Y si no tal vez de bien no siento Mirarte de lejos, decir unos tontos que parece más viento Tiempo, para qué quieres más tiempo Si mírame la piel y no miras lo que yo siento Mírame la piel y bésame Sé que tienes miedo y no eres un argumento Para ti, para eso que nos vienes sucediendo Eres para mí Eres para mí Me lo has dicho, el viento eres para mí Lo oigo todo el tiempo, eres para mí Me lo has dicho, el viento eres para mí Eres para mí Eres para mí Eres para mí Yo soy para ti El viento me lo has dicho, el viento eres para mí Eres para mí Eres para mí Yo lo sé Eres para mí No sé Tienes miedo Y no eres un argumento Para ti Para eso que nos vienes sucediendo Yo soy para ti Eres para mí Eres para mí Eres para mí Yo soy para ti